Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este voy a hablar sobre el desastre de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Nos quieren hacer creer, este gobierno de Pedro Sánchez, de que el paro va genial, de que todo el mundo tiene trabajo, de que el paro ha bajado un montón. Pero ¿eso creéis que es verdad? ¿Os creéis lo que nos están contando? Pero, en mi opinión, yo lo que veo es que lo que ha hecho Yolanda Díaz como ministra de Trabajo ha sido fomentar los trabajos precarios. Ha aumentado la precariedad laboral y sobre todo la temporalidad. Acordaros del contrato de fijo discontinuo, ese que nos está vendiendo la izquierda, como que es algo maravilloso. ¡Oh! ¡Soy fijo discontinuo! ¡Qué maravilla! Salía en la televisión, ¿no? Cuando probaron esto, un montón de gente diciendo ¡Oh! ¡Estoy emocionado! ¡Fijo discontinuo! ¡Me ha tocado la lotería! Es como... A ver, señor, un fijo discontinuo es alguien que trabaja en la temporada, por ejemplo, de navidades y en la de verano y el resto del año está parado, sin trabajo, sin cobrar, pero sin figurar en las estadísticas como que está parado. Por eso nos dicen que el paro va genial, ya claro. Eso es el contrato fijo discontinuo que ha fomentado el gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz en especial. Es un contrato precario y temporal. La temporalidad laboral en España ha aumentado un montón. Nos dicen que el paro ha bajado, que estamos ahora mismo en las mejores cifras de paro, que esto es casi una maravilla. ¿De dónde sacáis esos datos? Porque con los fijos discontinuos, las estadísticas ya no valen para nada. Porque los fijos discontinuos que no están trabajando, no figuran en las listas del paro, en las estadísticas del paro, aunque estén parados. Han hecho con esta jugada, pues, que no sepamos realmente la cifra auténtica del paro. Por eso nos dicen, oh, oh, estamos ahora creando un montón de puestos de trabajo, hemos bajado el paro un montón. ¡Mentira! Eso no se puede saber. No hay estadísticas que nos cuenten eso. ¡Ay, qué cansancio! En fin, resumo. ¿Qué ha conseguido Yolanda Díaz como ministra de Trabajo? Aumento de la precariedad laboral, aumento de la temporalidad y poco más. Ha conseguido subir, ha estado empeñada muy pesada en subir el sueldo mínimo, lo ha subido varias veces, y nos venden esto como que es algo maravilloso, ¿no? Nos dicen, no, no, si las empresas pueden pagar, son 30 euros más al mes, ¿eso qué le importa al Banco Santander? Bueno, al Banco Santander, o a Endesa, a Iberdrola, a este tipo de empresas no les importa nada que suba el sueldo mínimo, porque poca gente en esas empresas cobra el sueldo mínimo. La mayoría cobra más. Y no te hablo de los directivos, te hablo de trabajadores de niveles más básicos, en esas grandes empresas cobran más del sueldo mínimo, con lo cual a esas empresas no les afecta nada. Pero a la frutería de la esquina, o a la pequeña cobistería de barrio, esos negocios que subsisten son negocios de supervivencia, ¿no? Que ganan lo mínimo para poder vivir el dueño y contratar a una persona más, a dos. Pero si a esos negocios les subes los costes laborales, como son la subida del sueldo mínimo, o los impuestos variados, ¿no? Como por ejemplo también la tacha de autónomos. Si a esas empresas les subes esos costes laborales, lo que vas a conseguir es que o tengan que despedir, o en el peor de los casos tenga que cerrar la empresa. Recordemos, en España la mayoría de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas. A estas empresas de pequeño tamaño, si les subes impuestos o les subes los sueldos, los gastos salariales, las pones en una situación muy, muy grave. Y, pues, un poco, bueno, iba a decir que ya terminamos, pero no, mira. También ha habido otra subida de los costes laborales que ha conseguido Yolanda Díaz, que se va a aprobar mañana, martes, que es la reducción de la jornada laboral. ¿En qué consiste esto? La gente va a trabajar menos, pero va a cobrar lo mismo. ¿Eso qué significa? Eso es una subida de sueldo. Si tú trabajas menos tiempo y ganas lo mismo, eso es que te han subido el sueldo. Pues una nueva subida más de sueldo, más tensión para las pequeñas empresas. Así mal vamos. Así España, el tejido empresarial de España está en grave riesgo. Y esto es lo que no nos quieren contar, ¿no? Nos cuentan solo lo bonito. Nos dicen, no, 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 estamos creando un montón de puestos de trabajo. Va todo genial. Pues no va todo tan genial. Que no se engañen. Viven en una utopía, ¿no? De querer que la gente trabaje menos y gane más. Pues eso no es posible mientras la productividad aumente. Es que si tú quieres ganar más dinero, tendría que ser esta la mentalidad. Oye, quiero ganar más pasta. Pues voy a ser más rentable. Voy a ser más productivo. Así el jefe dirá, coño, este trabajador es bueno. Este trabajador no me crea problemas. Lo que hace es generarme más beneficios. Pues a este le voy a pagar más y lo voy a tener, vamos, fijo no, fijísimo. Eso es lo que hay que hacer. Nada de estas ideas izquierdistas, comunistas de no, no, es que me merezco cobrar más dinero. Es que me lo merezco. Tengo que ganar más. Coño, gánatelo. Trabaja duro. Esfuérzate. Sé más inteligente. Sé más productivo. Y tendrás un mejor sueldo. Y si no, te vas a otra empresa. Si eres un tío productivo, alguien, o una tía productiva, si eres alguien que realmente tienes valor, vas a conseguir trabajo en cualquier sitio, sin ningún problema. La gente productiva no tiene problemas en encontrar trabajos. Te lo aseguro. En fin. Dejaos de comunismo, dejaos de exigir que merecéis más trabajo y ganároslo. Eso es el espíritu capitalista. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.